A la convocatoria del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, SEASES, asistirán 1.669 médicos y 761 odontólogos. De estos, 290 obtuvieron sus títulos en universidades del extranjero. El examen consiste en 150 preguntas de opción múltiple que han sido elaborados en diferentes temas que básicamente están relacionados con el internado rotativo en lo que respecta a medicina y con el programa de estudios de odontología que ha sido de alguna manera consensuada con las diferentes escuelas. El examen se lo rendirá el próximo 30 de julio en las 8 sedes a nivel nacional dispuestas por el SEASES. Si es que no rinden el examen, pues no pueden ejercer la profesión. Según la Ley de Educación Superior, aprobar el examen de habilitación profesional es un requisito indispensable para ejercer profesiones que puedan comprometer el interés público, poniendo en riesgo la salud, la vida y la seguridad de la ciudadanía. Por eso es que nosotros hemos iniciado estos examen de habilitación profesional desde las carreras que tienen relación directa con la salud. El contenido de esta evaluación se desarrolló en función del análisis de los planes de estudio de las carreras, en coordinación con las instituciones rectoras del sector de la salud y las universidades. Este examen de orientación profesional lo que trata es de garantizar que el servicio de salud que reciba la ciudadanía es de calidad. Hasta el momento el SEASES ha habilitado a más de 17 mil estudiantes y profesionales en medicina y odontología para que puedan ejercer su carrera. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Teóñeco de Ecuador TV. Gracias por ver. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias.